Aquella del 90. Pero ¿y el 93? Bueno, primero hay que hablar cosas en honor estricto a la verdad. Mario Mercado fue el gran impulsor de la contratación de Javier Azcargort. Ya, ¿cómo fue eso? Mario Mercado fue el gestor de la gestión de Guido Loaiza al frente de la Federación Boliviana de Fútbol. El candidato de Bolívar a ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol fue Guido Loaiza. Ya. Pero todo se gestó por influencia de Mario Mercado. Mario Mercado. Que era un visionario, como lo era Rafael Mendoza también. Y como eran en Santa Cruz, Tito Paz, Oscar Mileta, como eran en Cochabamba, Alfredo Salazar. Estoy citando algunos nada más, ¿no es cierto? Bueno, entonces Azcargorta llega con el gran desafío y convoca a estos muchachos. De la Tawichi. Ya. Pero antes, ¿cómo se lo elige a Azcargorta? ¿Se sabe eso? Bueno, es que ese... Porque es rarísimo, ¿no? Es un misterio. Loaiza se adjudica para sí el hecho de haberlo descubierto, Azcargorta. Y creo que la historia no es así. Ya. Creo que, como acabo de señalar, el gran gestor fue Mario Mercado. Ya. Pero, claro, no lo puedo firmar, ¿no es cierto? Sí. Porque Mario Mercado sí tenía una visión, pero tremenda para los entrenadores y para los jugadores de fútbol. Y viene Azcargorta y pide informes y viene con Antonio López, que era su... Su preparador. Su... Que él era el... El estrategia. Claro. Javier era el gran motivador de la selección. Y, bueno, estaba Luis Orozco como preparador físico y se convoca a esta generación. Ocurre un fenómeno que por eso es muy difícil que se vuelva a repetir. Ya. Palen jugadores de escuelas deportivas, como es el caso de Echeverry, etc. Nataguchi. Pero paralelamente hay también otros jugadores como Milton Melgar, que había jugado en Boca Juniors y en River Plate. Claro que sí. Como Ramiro Castillo. Que salió ahí de... Bueno, que era un fenómeno especialísimo. Un Valdivieso. Julio César Valdivieso, que no es de la Academia Tauichi, tampoco de la Enrique Jabb, y ya tenía su experiencia. William Ramallo, que resultó el goleador de aquella eliminatoria de 93. Claro, que lo saca, lo rescata, que no era, digamos... Exactamente. Y entonces... La generación que venía, Borjas, Zoya, Rimba... Pero fue un fenómeno muy especial, porque era una fuerza juvenil. Un equipo ávido, sediento de triunfos, ¿no es cierto? Y entonces se llama a naturalizados, como a Carlos León el Truco y como a Gustavo Quinteros. Con este añadido de Gustavo Quinteros, fíjese. Gustavo Quinteros viene contratado por 10 trongas. Ya. Pero viene contratado por 10 trongas como centro delantero. ¿Centro delantero? O sea, como nueve. Como nueve. Como nueve. Y entonces juega como nueve, pero el entrenador Moisés Barak. Ya. Un gran entrenador. Polémico. Completo. Le dice, no señor, usted no va a jugar más como centro delantero. Yo quiero que usted sea zaguero central. Lo puede zaguero. Y entonces lo pone en zaguero central en Strongest. Es un gran zaguero central al extremo que... Oscar Gorta lo convoca a aquella eliminatoria del 93. ¡Uf! O sea, y llega a jugar. O sea... No, y fue titular. Le cambió la vida a Quinteros. Pero completamente. Y aquí es como para sacar una linda moraleja, ¿no? O sea, tal vez Quinteros ese rato, el sueño de goleador y todo, lo estaba llegando a refrigerador. Así es. Pero gracias a eso vive un mundial, ¿no? Qué lindo. Y vive un mundial y se hace boliviano. Bueno, bueno, ahora ya este... Lo que pasa es que ya es un internacional. Ahora, ¿no es cierto? Quinteros ha sido director técnico de la selección del Ecuador. Pero él no, no, no olvida. En ningún momento él es muy humilde. Y la lección de los naturalizados la tiene Carlos Renueltruco, que en este momento es un triunfador en México, pero él nunca olvida que le debe a Bolivia. Él es el más boliviano que argentino. Tiene su familia en Argentina, pero él quiere muchísimo a Bolivia. Bueno, entonces, es el fenómeno ese de la amalgama entre algunos juveniles que eran ávidos y otros que ya no eran tan juveniles como Milton Melgar, que ya tenía su gran experiencia, pero seguían siendo jóvenes y en el pleno uso de sus facultades. Y un Carlos Fernando Borja, que era puntero derecho en Bolívar. Ahora, ¿no es cierto? Y Azcar Gorta le dice, un momentito, ya no va a ser puntero derecho, va a ser lateral derecho. Se convierte en defensor, en un hombre descubre cómo... Entonces, habíamos muchos, entonces, que decíamos, pero ¿cómo puede Azcar Gorta cambiar de posición? Y los cambia exitosamente, porque hace un equipo que... Bueno, ha sido tan, tan ilustre, ese equipo de Javier Azcar Gorta y de Antonio López, que uno no va a olvidar, que cumplen 25 años de la clasificación, pero plena de anécdotas esta clasificación. Pero antes, entonces, sí había mucha crítica periodística del movimiento de los jugadores. Porque va antes, como inauguración, Azcar Gorta va a una Copa América del Ecuador, con el equipo que después clasificó. Y le va pésimo, le va como la mona a la selección. Nos va mal. Con estos cambios... Y entonces, no convencía a Azcar Gorta y decía, bueno, y sí, Loaiza tiene el acierto de mantenerlo. A Azcar Gorta contra viento y marea. Y de pronto, ¿no es cierto? Y de pronto, claro, Azcar Gorta es el hombre de la historia. Yo creo que ha sido el único entrenador que ha recibido la medalla del Cóndor de los Andes. ¿Seguro? Que después de la clasificación... Claro que sí. El Parlamento Nacional, ahora es Asamblea, como es plurinacional, el Parlamento le otorga la medalla del Cóndor de los Andes a Javier Azcar Gorta. Bueno, eso ya es después de ahí. Después, claro. Sucede una serie de cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo vive esa selección usted? Bueno, vive esencialmente en un marco absolutamente de disciplina. A ver, Azcar Gorta sí ha tenido, y él tiene la... Pero, obviamente, ya todos se nos van los años y la energía también. Pero Azcar Gorta era también otro entrenador que estaba ávido de triunfo, ávido de... Sediento de... De comerse al mundo, claro que sí. Es cierto, de comerse al mundo. Y entonces, él impone normas... ¡Gracias! ¡Gracias!